Muy bien, gracias. Lo bueno que me dijeron con tiempo para ya poder decirle a mi supervisor que si podía venir este día a la junta. No, este, siempre toda la noche yo le pregunto que si tiene tarea o algún papel que me tiene que dar y él dice que no, no, no le dieron nada. No, no, no le dieron nada. ¿Qué es bollín? ¿Qué es bollín? ¿Qué es bollín? Sí, está bien. ¿Qué es bollín? 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 a la carta no, pero quería saber cómo está haciendo mi hijo en las clases. En las clases. Y en la matemática, ¿cómo va? Ok. Y este, me dijeron también que tenían un programa de aprender señas. Para padres. Gracias. ¿Alguna otra cosa que me quisiera decir? La maestra. ¿Y lo tiene en español? Gracias. 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 Y usted me dijo que tenía que mandar dinero? Cuánto dinero necesitan para prev� excursión? ¿20 para la transportación y la comida o solamente para la entrada? Ok, entonces yo le digo a su papá para que le dé dinero al niño. Ok, ojalá y así sea. Muchas gracias por su interpretación.